Olé, qué cosa más linda, más llena de gracia, es esta muchacha que viene y que pasa ¡Buenas! Disculpa, ¿tú trabajas aquí? Sí, yo trabajo aquí, ¿qué deseas? Oye, pero también eres cantante, ¿vale? Porque cantas preciosísimo Sí, soy cantante y también trabajo en las canas hispanegas Mira, cuando yo te vi allá, yo pensé que era Selena ¿Selena? La dueña de estas hispanegas Pero tú sí eres chistosito, ¿no? No, vale, no es chistosito Mira, tú sabes que estoy buscando una santa, le voy a poner algo así para mi novia Mira, ¿y cómo se llama tu nombre? Yusu Neski ¿Yusu qué? Yusu Neski, yo sé que esa no tiene estos gaya Pero mira, es que más o menos me recomiendas, chamas, ¿cuál tú crees que pueda ser? Bueno, mira, estas son las playeras, acá tenemos las animal prints, allá tenemos las más clásicas, más elegantes Y también tenemos las tattoos, yo creo que esas son para todos Yo creo que esas son las propias, ya, disculpa, amor No, dale ¡Aló! ¿Qué pasó, mami? No vale, tranquila, ya yo te hice esa transferencia Mi amor, ¿y te gusta así? No, no vale, ¿qué te pasa? Yo no estoy con nadie, andes a la gorila, andes a los celos ¡Oh, oh, oh! La novia me hace la gorila Esa noviecita tuya es celosita, ¿no? No vale, ya no es tan celosa así, ella es como la santa de Ipanema ¿Y cómo es eso? Es bien bonita y bien buena Ipanema Siempre nueva, siempre Ipanema